Lente Regional, noticias y opinión. Feliz de hacer parte de la Junta Directiva de Azodamas, el lunes estuve en Bogotá donde se hizo el acto protocolario y pues eso es muy muy importante para el Departamento del Caquetá, primera vez en la historia que una gestora social del Departamento del Caquetá hace parte de la Junta Directiva porque pues normalmente puede uno asistir a las asambleas, puede inscribirse, pero ya ser parte de la Junta Directiva es un logro muy grande que desde el Departamento del Caquetá o la gestión social sea parte de la Junta Directiva. Es algo grande para el Departamento porque nos van a priorizar, van a poner más los ojos en el Departamento en todo lo que tiene que ver con lo social, créeme que yo tengo algo muy claro, es que si Dios dispuso de que yo estuviera aquí como gestora social del Departamento es para dejar un legado, dejar huellas. Entonces, me estoy esforzando muchísimo, estoy aprendiendo, quiero trabajar con las comunidades, quiero llegar al territorio y pues en estos cuatro meses siento que he hecho un esfuerzo muy muy grande para poder conocer más de fondo lo que hay allá en las comunidades donde más lo necesitan. Bueno, hablando de este esfuerzo que vienen realizando ustedes, han decidido que esa celebración de los 15 años en Caquetá se va a hacer cada mes. Vamos a beneficiar cientos de niñas que están en esta etapa tan bonita con una celebración. Cuéntanos sobre eso. No, Wendy, esto es una iniciativa que se llama Revive la Magia de tus 15 años. Muchas, muchas niñas en algún momento le dicen a uno, no, mi papá no me puede celebrar, no puedo compartirme una torta, no podemos, no me pueden festejar mi cumpleaños de 15. Cuando pues tú sabes que el hecho de nosotras ser mujeres queremos ponernos el vestido, queremos estar ese día maquillada, queremos tomarnos unas fotos y saber pues que es una fecha muy muy bonita e imborrable. Entonces, con Luis Francisco, con Luis Francisco esas cosas también le tocan, le tocan el corazón. Con él hablamos sobre esto y me dijo, no, hagámosle, vamos a trabajar para que cada mes le celebremos a 10 niñas en el departamento de Caquetá. El mes de abril ya se le celebraron a 8 niñas que fueron las que se postularon. Ahora en mayo, el 31 de mayo ya tenemos la nueva, el nuevo evento de las quinceañeras. Entonces, esperamos que se inscriban, hago la invitación para que las niñas se inscriban, recuerden que son las niñas que cumplen años en el mes de mayo, que pues estén en condiciones de vulnerabilidad, allá se van a visitar, vamos a conocer un poco de su historia, que pues obviamente estén estudiando, para nosotros es importante que las niñas estén estudiando, que les vaya bien en el colegio, que tengamos la autorización de sus papitos o del representante legal, también es importante que tengamos eso claro. Entonces, en alguna oportunidad veo en las redes sociales que dicen que para qué y con qué fin se hacen. He visto muy buenos comentarios porque de verdad cuando uno vive ese momento, uno siente el regocijo en el corazón y dice, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Pero a veces dicen las personas, no, ¿por qué no se premian las niñas que de pronto tienen alguna beca? Sí, por eso dentro de los requisitos vemos que la niña esté estudiando. Además, conocer un poco también de su historia, porque es que eso no solamente queda en celebrarle los 15 años y ya nos olvidamos de las quinceañeras. Acá nosotros también empezamos a hacer un seguimiento porque cada persona tiene una historia para contar. Y ahí conocimos unas niñas donde podemos empezar a hacer un trabajo con ellas, de manera individual y hacerle seguimiento, que desde el equipo interdisciplinario que tenemos desde la gobernación de la Caquetá o también la articulación de muchas entidades, podemos nosotros apoyar a esas niñas que tanto, tanto nos necesitan. Bueno, gestora, hay que decir que es una iniciativa novedosa, que es diferente y que cada uno va realizando lo que le va apareciendo en su gobierno. Entonces, yo sí la felicito por esa actividad porque sé lo que es tener una quinceañera en casa y que seguramente es una fecha muy especial para ellas. También hay que decir que la gestora también estará adelantando mucho trabajo en esta asociación a la que ahora pertenece el departamento del Caquetá. Con la cámara de Jonathan Zambrano, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión. Call me on my cell phone Late night when you need my love I know I'm not highlighting And I could only mean one thing I know I'm not highlighting I know I'm not highlighting I know I'm not highlighting